Un poco de agua para empezar a afluir Para que mis palabras entonces las empiecen a oír Si el primer trago no me supo amargo Es porque la buena mierda huele y es la que voy a escupir Es la que voy a escupir No se sienta tan cabrón Pero hijo de p*** está sintiendo la presión Que el agua a tu garganta seguro le ayudó Pero recuerda mucha agua Que causaría oxidación Ah ya se oxidó este rapero Parece que solamente en la batalla le das culero Porque parecen dos alillos que tienen la palabra de Dios Pero a mi dedo no le cabe un ateo No me cabe un ateo, lo eres zafayola Y seguro que te mueres pero tú te mueres sola Si me oxidé y quedé bien trabadona Pero me quedé dormido en un vaso de Coca-Cola Es que no tiene improvisación Tu cruz se vio oxidada porque la familia ya no va al panteón Lo que me quieran el patrón Buenas plegarias para una virgen oración Yo no puedo cambiar el concreto de esos perdedores Que se murieron mi familia y esos fiores Yo no puedo cambiar el concreto de esos honores Pero puedo ir a cambiarles esas flores No me importa lo que esté gustando Yo le prometí a mi abuela que rapearía hasta aquel día que muera Y lo sigo olvidando Lo que me quieras contarte 2-1-0 ¿Y no estás contando? No estoy contando, no te sientas aquí en este pit Que yo te voy a partir para decir Yo no estoy contando los números del PRI Mientras que no esté contando no me olvido que estoy al ring TIEMPO Gracias a uno ¡Los riesgos! ¡Los riesgos! ¡Los riesgos! ¡Los riesgos! ¡Los riesgos! ¡Los riesgos! Está bien entiendo que empecé y me trabé Que empecé oxidado y me trabé otra vez No importa que lo diga este menos Se preocupen ahora vengo bien Esa era la prueba del primer mes No me importa lo que rimo, ya te trabaste, ya chingaste, tú perdiste conmigo ¿Para qué me quieres seguir que estás oxidado? Es como una persona repitiendo vitíligo Repitiendo vitíligo, por favor, que no tienes nada en la cancha ¿Quieres hablar conmigo y seguro que te descanchas? Este rapero se siente bueno y no pancha, el vitíligo son moretones manchas Por eso lo dije pendejo y lo presumo, vitíligo el agua al tubo Porque quedan manchas, manchas negras, pero parece que esas manchas negras no se limpian ni con cianuro Ni con cianuro, no tienes todo, yo tenía vitíligo, fue un putazo con un muy buen cloro tonto Seguro que yo te remonto, el cloro no es pa' todo, solamente pa'l que tenga el pronto No me importa, solo es tarado, yo tenía vitíligo en la espalda por llevar mochila a todos lados Lo que me quiera decir parece que tú vas perdiendo y ni siquiera lo has notado Bueno chavo La derecha, 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 cero Tres, dos, uno Explica doble round para que pegarle al doble cero me pueda dar un bonus Me puede dar un bonus Te sientes bueno pero te estoy viendo ahora con el ojo que no es Soros Pero no me importa nada si no tiene palabra la escena, no está puesta si soy el dueño de la ONU Eres el dueño de la ONU pero quieres rapear y le pegas con el ladrillo pa' un buen bonus Repetida ya lo dijo, no doble cero, repitiendo la misma vas a sacar el mismo limo El mismo limo seguro que te quito, el limo no me quita si las uñas son de limio Seguro quito a este cabrón que me quiere en la rima pero ahora siente presión No tengo presión hasta quiere yo regreso porque tus ramas son malas como de aluminio Como de aluminio, este rapero que me quiere a hablar, el aluminio es el principio Pero para qué el principio si va al final, si la espada se le cayó al pendejo del principito Pendejo del principito y tú no tienes la neta, el principito quería estar solo y se compró un planeta Entonces para qué lo comentas, pareces que yo estaba de vuelta al final y solamente es el inquieto Un aplauso, parcero